Para no verme tan solo en el olvido del olvido ¿Quién no busca calor? Para no verte tan sola te viniste conmigo Amor de contenedor Que siempre calienta el alma cuando acuden penas Si enviote el cuchillo a rotar mis venas Para enfrentar las tormentas y sin ti ni contigo Conflicto sin solución Para encontrarme deprisa si me encuentro perdido Amor de contenedor Que siempre calienta el alma cuando acuden penas Si empiezo el cuchillo a rotar mis venas Como dices Nunca dices si Nunca digo no Tú sales al trabajo yo vuelvo de moro Tú duermes con la luna yo duermo con el sol Tú en la oficina Yo con el rock and roll Para curar los inviernos, para lamer las heridas Para volverme más loco me he colado en tu vida Aunque me cueste la mía Vivir una guerra sin bater ni salida Para curar por un tiempo esta melancolía De luchar con la luna yo duermo con el sol Tú nunca dices si Yo nunca digo no Tú sales al trabajo yo vuelvo de moro Tú duermes con la luna yo duermo con el sol Tú en la oficina Tú en la oficina yo con el rock and roll Pa' no verme tan solo me olvidaré del olvido Quien no busca calor Quien no busca calor